El psicólogo y representante de Secodat, Abel Sarabia, expresó que el desarrollo emocional de la niñez y adolescencia en el país está siendo afectado debido a la crisis humanitaria que viven los venezolanos. Agregó que los casos de suicidios han aumentado por la misma causa. Crecer en un contexto de emergencia ya nos marca que lo que los niños están teniendo que enfrentar no son las tensiones normales de la vida. Los niños se están viendo enfrentados a situaciones que son anormales en términos de su desarrollo. ¿Por qué digo esto de esta forma tan clara? Porque efectivamente un niño que no cuenta con la alimentación suficiente, que no tiene acceso regular a la educación, que no tiene el aporte y el soporte familiar requerido, efectivamente es un niño que se ve enfrentado a un escenario que es contrario al desarrollo. Los suicidios tienen una tendencia al alza. En el contexto de una emergencia humanitaria, veamos la gráfica que pueden encontrar en pantalla. En el 2014 veíamos que habían unos 11 casos, 14, en el 2015, 17. Sarabia explicó que las alteraciones del estado de ánimo de los niños se debe al fenómeno de niñez dejada atrás, pues la migración forzada de sus padres les crea cierta inestabilidad emocional. Un crecimiento, si comparamos con el año 2017, era el quinto motivo de consulta, hoy es el tercero. Cada vez más llegan casos de niños cuyos padres se han ido forzados por las condiciones del país y en el contexto de la migración. Decimos desde SECOAP, al menos 849 mil niños en Venezuela han perdido el contacto con algunos de sus padres producto de la migración forzada. Sarabia insistió en que esta es una situación que debe detenerse, por lo que consideró que el estado debe generar políticas públicas para la atención psicológica de los niños y adolescentes en el país. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Brenda González.